Este notable crecimiento en el envío de remesas a la región se dio en un contexto de riesgos significativos asociados a la política migratoria en Estados Unidos, principal destino de migración de los centroamericanos. Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, los flujos de remesas fueron siete veces mayores a lo recibido por concepto de inversión extranjera directa en la región. La evolución favorable de la economía estadounidense y del mercado laboral en ese país es una de las causas de este repunte en las remesas familiares en la región, según la CEPAL, aunado al hecho de que la tasa de desempleo de la población de origen latino en Estados Unidos bajó de 5.9% a 4.9 entre diciembre de 2016 y diciembre de 2017. Otro de los factores que incidieron en este aumento del envío de remesas son las más de 628.000 nuevas plazas laborales absorbidas por latinos en el país norteamericano, de una fuerza laboral cercana a 26.141 millones de personas. Del flujo total de remesas enviadas a la región en 2017, las destinadas a Guatemala equivalen en un 32%, seguidas por las enviadas a República Dominicana en un 23% y El Salvador un 19%, y siguen siendo las más importantes en términos de valor total, según destacó la CEPAL. Entre 2013 y 2017, Guatemala y Honduras observaron el mayor dinamismo con un crecimiento acumulado del 60 y 40% respectivamente, según la CEPAL. Los flujos de remesas familiares en 2017 equivalen a un promedio diario de 22 millones de dólares en Guatemala y 12 millones de dólares en Honduras.